Ya en nada es igual, por amor sufrimos todos Pensamos que el tiempo sana las heridas Pero de parte y parte hay que darlo todo Dejemos más que el tiempo pase Olvidemos los rencores y hagamos las fases Porque el que dirán que pase lo que pase Si para entrar a tu corazón, baby, tengo el pase Ya en nada es que el tiempo pase Olvidemos los rencores y hagamos las fases Porque el que dirán que pase lo que pase Si para entrar a tu corazón, baby, tengo el pase No dejes que el tiempo pase Hay mujeres por montones de todas clases Pero es que como tú, baby, ninguna me lo hace Pa' mi corazón, tú sola tienes el pase Te compro mansión guagua del año, to' pa' que te case Ven, quédate conmigo, seré tu mejor amigo Tú sabes lo que te digo, besarte bajo el ombligo En las redes te elijo Por ti misma no te sigo Yo te canto a ver si consigo, que tú quieras no te obligo Ya no dejemos más que el tiempo pase Olvidemos los rencores y hagamos las fases No importa el que dirán que pase lo que pase Si para entrar a tu corazón, baby, tengo el pase Por ti me busqué una guerra con un loco de un case Me le metí un par de veces, yo no ando con disfraces Lo que él no sabe es que cuando te busco me complace Que soy el dueño de ese culo, solo que hubo un desenlace Ya nada es igual, por amor sufrimos todos Pensamos que el tiempo sana las heridas Pero de parte y parte hay que darlo todo Ya no dejemos más que el tiempo pase Olvidemos los rencores y hagamos las fases No importa el que dirán que pase lo que pase Si para entrar a tu corazón, baby, tengo el pase No dejemos, mami, que el tiempo pase Olvidemos los rencores y hagamos las fases No importa el que dirán que pase lo que pase Si para entrar a tu corazón, yo tengo el pase Susurro Con Jambi, el favo Tu favo y je puta Je, la base Jampoli Bless Loyalty Music Desean Desean que no, pero sí Esa Of A Music In Favo for Futurama Loyalty Music Olvidemos los rencores y hagamos las fases No importa el que dirán que pase lo que pase Si para entrar a tu corazón, baby, tengo el pase